Desde la Asamblea Legislativa resuena una posible reforma a la Ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía de El Salvador, tras lo publicado en redes sociales por parte de dos diputados del partido Nuevas Ideas. Ivón Hernández se refirió a que el maltrato animal es un flanco de la violencia social que se debe combatir. Los reportes de casos de crueldad animal van en aumento a diario, dejando entrever que buscarán castigar como delito el maltrato animal. Por su parte, el presidente legislativo Ernesto Castro secundó diciendo que quien maltrate a un animal debe ser castigado con cárcel. Ante estas aseveraciones, las asociaciones de bienestar animal reaccionaron solicitando una ley completa para velar por la integridad física de estos seres vivos. Para mí se debería de aplicar para todos los animales en general, para todos. Esto implicaría que haya protección y se respeten sus derechos en general. Si bien tal vez no se va a detener lo que es el consumo de animales de consumo, propiamente dicho, pero sí por lo menos que se deben de tratar como se debe, que se deben de tratar bien y que se respeten sus derechos. Porque al final, digamos, estos animales de consumo son bien tratados en base a los procesos, bien alimentados, bien tratados. Al final esto se traduce en salud para la población que los consume. Y realmente esperamos que cuando esta propuesta de reformas de ley se presente, haya apoyo por parte de todas las fracciones legislativas y además hacer énfasis en que esta propuesta sea tomada en cuenta para las futuras reformas, ya que es muy complementaria a las reformas de ley que va a presentar el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Actualmente existe una ley que establece sanciones de entre uno y cuatro salarios mínimos, como castigo para quienes maltraten animales. Sin embargo, para estos grupos que se dedican al rescate de animales, es deber de las autoridades, sobre todo de las alcaldías, involucrarse más para aplicar las leyes. Pero con que hubiese algo de voluntad por la aplicación, que no hubiese indiferencia de parte de los mismos funcionarios públicos, ya, por ejemplo, si que acuda, por ejemplo, la alcaldía a verificar un caso de maltrato, un caso de abandono, yo creo que ya haría una gran diferencia para ese animal y también en general para la población, porque como le dije, al final el bienestar animal se traduce en un bienestar humano también. Un punto que también sugieren las asociaciones de bienestar animal es educar sobre los derechos de los animales a personas que sean sancionadas por agredirlos. La población salvadoreña en las calles también opina al respecto. Ellos sienten y necesitan, pues, la ayuda y la protección de los seres humanos. O sea, hay otra forma, sí, ¿verdad? Creo que también tiene que ser en una forma gradual, ¿verdad? No así de una sola vez, pues, ¿verdad? No, tiene que ser gradual, amonestaciones, ¿verdad? Para que la persona, pues, tenga conciencia de que al final, pues, lo va a llevar a la cárcel, pues, si sigue con esa actitud, ¿verdad? Porque sí, hay muchas situaciones que se dan de que realmente, pues, ameritan cárcel y no se está dando, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, lo mejor sería que personas especialistas analizaran el punto. En los próximos días se espera una propuesta impulsada desde la bancada de nuevas ideas respecto a la ley de bienestar animal. Las asociaciones de animales esperan que sus propuestas también sean incluidas para trabajar de la mano en el cuido de los animales, tanto mascotas como de toda especie, incluyendo los que están en peligro de extinción en el país. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.